Hola, 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 ¿todavía está en el antidoping? Lionel, Lionel, todavía en el baño, Dios mío, ahora me preocupo. Hola, Lionel. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Lionel? ¿Pudiste hacer el antidoping? No, la verdad que todavía estoy acá, ¿no? Intentando de hacer el doping y, bueno, hago fuerza, sigo tomando agua, pero hago todo, pero no, todavía no me sale nada. Pero bueno, es importante que Machelano me dijo que me quedara todo el tiempo que sea necesario para que me salga uno. Bueno, ya va a ir todo bien entonces, Lionel. ¿Y el domingo vas a estar...? Sí, obviamente. Sí. Vamos a estar todos los jugadores, vamos a estar en el mismo equipo. Creo que... ¿Para qué me está vibrando? Sí, ¿quién? ¿Qué pasa, Lionel? Ah, es un WhatsApp de Machelano. ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo...? Ah, está mirando el programa y me pregunta cuánto... ¿Cuánto tiempo del borde llegó el brócoli? Tres minutos, decir a Machelo, que esta tarta le pueda ser bien para que se recupere. Preguntale a Machelano, porque la verdad, ¿cuántos huevos le pongo para esta tartera, ya que estás? ¿Le pregunto yo a él? ¿Y quién es el que sabe todo, Nené? Machelo, bueno, aguantamos un segundo. Machelo, bueno, aguantamos un segundo. Machelo, bueno, aguantamos un segundo. Machelo, bueno, dice que si lo querés peso, seis. La sabe toda, bueno. Bueno. No me tiene el match. Está bien. Listo. Bueno, cualquier cosa te puedo llamar, porque ahora estoy hablando acá de unas cosas muy importantes. Hasta luego. Bueno, y el domingo, ¿vas a estar o no? Decime en serio. ¿Vas a estar...? Sí, obviamente. Te lo vuelvo a decir. Vamos a estar todos juntos y vamos a intentar de hacer un buen partido para ganar la final. Bueno, y Machelano, ¿te deja todo bien? Sí, obviamente. Me dijo que... No, estaba leyendo, me sigue mandando cosas. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué estás leyendo? No, que me acuerde que no puedo llorar. Bueno, acá en tu programa tengo permitido llorar un poquito. Que en la final también, pero... Sí, bueno, lo voy a decir, sí. No, que él fue el que me dijo que cuando ganamos el partido anterior que llorara poco. Porque no quedaba bien, ¿no? Entonces, pero bueno, acá me permite llorar. Acá me pregunta... La gente está llamando, Leonel. Mucha gente pregunta si es verdad que usted va a jugar con unos pantalones de tenis. ¿Eh? Con bolsillos. Ah, eso sí, ya no lo sabría, decíste. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que... ¿Qué le va a preguntar? Para darse las manos en los bolsillos, me dicen, cuando caminan. No sé. No, que si es verdad eso de que vamos a jugar con pantalones de tenis. Ah, le pregunto. Ah, miró. Sí, me dice que sí, Ariel. Ah, bueno, es más cómodo para caminar, Leonel, porque si no, con las manos afuera... No, tranquilo, tranquilo, macho, después te lo devuelvo. Me están preguntando por lo que... A ver, a ver, pare, pare. Ese es un tema que está ahí en auge. ¿Qué le está diciendo de la cita, Leonel, de Capitán? ¿Qué pasó? ¿Hay lío? Aguantamos un segundo. No, lo que pasa es que él usa la cinta todos los días, ¿no? Y me la da a mí solamente para los partidos. Sí, lo dije al aire. Ufa, están discutiendo. Bueno, no sé, terminó la cebolla, estoy acá. No, una pregunta para Pulita, me parece. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué te preguntan? Que, sí, bueno, el brócoli, que si era el brócoli y otra más, eran dos cosas. ¿Coliflor? ¿Coliflor? Acá estoy intentando de... ¿Coliflor? ¿Coliflor? Sí, bueno, sí, cómalo a ustedes, a mí no, eso no. Después, ¿sabe qué? Adentro del cuarto yo no me meto ni en perro. Bueno, te sigo porque acá... Uy, se empieza a cortar. Che, me encantaba seguir ahí con... Bueno, Lío, Lío, te mandamos un gran beso y mucha suerte, mucha suerte para todos, querido. Un abrazo, Lío, ¿eh? ¡Vamos, Lío! ¡Vamos, Lío! ¡Vamos, Lío! ¡Vamos, vamos, Lío! Muy bien, está muy tranquilo, eso es lo que está. Él es tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo andan bien? ¿Se da banca a los jugadores argentinos? Digo, la presión. Sí, es mucha presión, pero están acostumbrados los jugadores también. Pasa que a veces genera mucho... No jugaron una final del mundo ninguno, pero todos jugaron grandes finales en sus clubes. Y Mascherano, por ejemplo, es dos veces medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Y Messi es campeón del mundo sub-20, la gran mayoría de este plantel es campeón del mundo sub-20. En el 2005 o en el 2007, y Maxi Rodríguez, que es de los más viejitos, en el 2001 acá en Argentina. ¡Bravo! ¡Qué impasto! ¡Hay sentimientos! ¡Vamos a ganar! ¡Sentimientos! ¡Vamos a ganar!